Hola, soy Mirene Fernández y este es mi TFG en un minuto. Actualmente la endocritis protésica es diagnosticada mediante distintas técnicas de imagen, como la PET-CT. Sin embargo, los resultados son poco precisos en cuanto a la extensión de la lesión, obstaculizando dicho diagnóstico. Por ello, en este trabajo se ha desarrollado una herramienta de procesamiento de estas imágenes que ayude a localizar de forma precisa los focos de infección y cuantifique la actividad metabólica en la región valvular de modo que se confirme o desmienta de manera eficaz una posible endocritis protésica. Esta herramienta, que ha sido validada por los clínicos del Hospital Universitario 12 de Octubre, consta de cinco ventanas. En la primera de ellas, el usuario debe cargar al paciente a estudiar. Posteriormente, se puede seleccionar un subvolumen inicial que contenga la válvula protésica en las imágenes CT del paciente. Una vez definido el subvolumen, se debe centrar la válvula y acotarla ajustando los radios interior y exterior y la profundidad del toloide generado. A continuación, se puede visualizar la acotación, esta vez en las imágenes PET del paciente. Finalmente, se muestran los parámetros máximos y medios de captación del PET en las diferentes regiones de la válvula, de modo que con la ayuda de la imagen final puedan interpretarse para detectar focos de infección y por consiguiente una endocritis protésica. ¡Gracias! ¡Gracias!